Leo Ringe ya está con nosotros en los estudios. Leo, buen día. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, contento de estar otra vez en este estudio maravilloso porque uno conoce las radios y realmente estar acá es un lugar agradable. Estás muy agradable. Sí, la verdad que estamos muy cómodos. Porque el que está del otro lado no sabe que la magia de la radio a veces nos engaña y uno se imagina un estudio, qué sé yo. Pero este es como se lo imaginan, como los vemos en la película. Es cierto. Bueno, Leo, fin de semana más que especial para el Teatro La Nona, un lugar emblemático de la cultura de la ciudad de La Plata desde hace mucho tiempo. Y en este fin de semana van a pasar cosas importantes. Sí, arrancamos esta noche ya soplando las velitas con el gato Peters a las 9 y media de la noche. ¿Cuántos años? 20. 20. 20. Dice que 20 años no es nada. Bueno, nos ha pasado tantas cosas que 20 años es mucho para nosotros. Pero volaron, volaron porque la idea de mañana, justamente sábado, que son los actos centrales, es entre las 4 y las 8 de la noche compartir con la ciudad todo aquello que nos pasó. O sea, entonces se van a montar stand, stand de la inauguración, stand de la escuela, un stand del incendio, un stand de los vestuarios de los artistas famosos que han pasado, otro stand de las facsímiles, de lo que la gente habitualmente deja, porque los artistas pasan por la ronda, se sienten cómodos y nos dejan un regalito. Y a la gente le gusta, ¿viste? Uno es un poco cholulo y le gusta ver un vestidito de una figura. Y hablando de figuras, entre las 5 y las 6 va a haber comedias musicales, interpretados por los alumnos de la escuela, más figuras platenses como el señor Alejandro Gardinetti, la señora Graciela Dadivenco, el mago Pim, el mago Lua, Rosana Lirola, y por supuesto también va a estar Imedici y la banda Confite, cerrando con cover para que todos bailemos hasta las 8 de la noche que viene el show de Fuegos Artificiales. Esto es a partir de las 4 de la tarde. Sí, son 4 horas, por eso invitamos a que se vengan, como cuando se incendió, que vino Linda Pérez, que se vengan con la sillita, el equipo de mate, a pasar la tarde con nosotros. Esta es esta mezcla de la nona, ¿viste? La nona es como una casa de familia, la familia de Germán Cuso. La gente se siente como en el living, cuando vienen a ver funciones les pedimos el taxi, reservan por teléfono, sin tarjeta de crédito ni nada de esas cosas. Eso es bien platense. Y el festejo me pareció piola, hacerlo así, como son muchas horas, invitamos, yo voy a poner bancos, no para que la gente mayor se sienta, pero no va a haber, yo espero una gran afluencia de público, entonces, tranquilito, se vienen con la sillita de playa, se sientan. Que uno la tiene, que ya la puede ir preparando, la puede limpiar mañana, que ya está guardada. Tal cual, esa es la idea. Entonces, una vez que estamos allí, disfrutamos, los números van a estar uno atrás del otro, la conducción es de Lúas y Rosana Leirola, o sea, dos personas que tienen que ver con la historia del teatro, y nosotros intentamos con una radio abierta también, que el público se acerque, radio que la vamos a escuchar ahí, no le vamos a hacer competencia a la que osé. No, está muy bien. Digo, porque si no, el señor Cardoso se va a enojar. Pero va a estar muy interesante, porque no solamente vamos a tener entrevistas con los artistas que nos visitan, no les digo los nombres, porque viste que después uno no viene y queda mal. Entonces, son varios, o sea, que de los varios algunos va a venir y son figuras. Así que... Además, es una hora que le permite, si tienen que hacer teatro a la noche en otro lugar, es una hora que le permite... Inteligente, José María, es así. Por eso la gente dice que es raro el horario. Pero bueno, primero porque disfrutamos de la tarde. Segundo, que los artistas a las ocho, siete y media, ocho menos cuartos, vuelan porque todos se están laburando en sus respectivos shows. Si uno tiene que hacer un raconto, es difícil. Bueno, de lo que tiene que ver con la tristeza, tiene que ver seguramente el incendio. Algo que por ahí, cuando uno escuchaba los reportajes que te hice en ese momento, uno te escuchaba, tal vez después del primer golpe, a un par de horas, y ya decías, esto va a salir, esto va a seguir, esto va a venir. Y bueno, definitiva, pasó lo que pasó. Pero seguramente tuviste todos los momentos de alegría, o casi todos los momentos de alegría, lo que tuvo que ver con el teatro Larona. Si vos tenés que sacar cuatro o cinco momentos claves del teatro, ¿cuáles tenías que elegir? El primer momento clave, antes, vamos a hacer una etapa, digamos, los primeros diez años, fue el puntapié que me dio Miguel Ángel Solán, decir, Leo, si querés bancar esto, que es un monstruo, ponés una escuela de teatro. A través de esa recomendación, ni idea, porque yo quería hacer un teatro para actuar, porque no hay muchos espacios, cada vez son menos, y los emprendimientos son difíciles de sostener, por eso es que son menos. Y entonces, con él, bueno, después hablamos con Dora Barret, y se abrió la escuela, fue la primera cosa alegre, porque arranqué con un alumno, uno, el único, y bueno, en este momento hay una importante cantidad de alumnos. El segundo momento contento, así que vamos a nombrar, es el festejo de los cinco años, aún todavía vivía Iris Marga, donde se hizo una suerte, para la gente, los chicos ni saben quién es Iris Marga. No, es cierto. Pero la gente mayor, que por ahí también nos está escuchando, la recuerda. Otro momento importante, bueno, haber trabajado diez años junto al padrino del teatro, que es Pipo Pescador, que para la gente también era un reducto donde encontrarlo, porque Pipo durante mucho tiempo no estuvo en el país, entonces se había desencontrado con su público. Ahora volvió, ahora está nuevamente en España, va y viene, porque tiene su nieta allá. Después tenemos otro momento importante, la mano que nos dio el público, algunas autoridades, la prensa, muchísimo, con relación a el momento nefasto del 20 de diciembre del 2004, pero no fue tan nefasto, porque me permitió a mí ver la proyección, o la inserción que había tenido el teatro en esos primeros 13 años, se quemó en el año 13 de existencia, pasaron ya siete, y eso nos dio fuerza como para seguir. Mamá, de esto que hablabas vos, en el momento de tristeza y a las horas, ella enseguida dijo, en marzo abrimos el telón como siempre, y en febrero fue la función de Linda, y en marzo abrimos el teatro con un espacio reducido donde nace la sala 3, porque hubo un crecimiento edilicio, no porque el edificio creció, sino que al tratar de recuperarlo, los espacios se cambiaron, la estructura estaba sobredimensionada, pero era muy fuerte, por eso se pudo volver a armar, y de esta forma nosotros, digamos, tuvimos la alegría de poder volver a existir. Y el otro momento importante, así el cuarto que me pediste, la reinauguración, la reinauguración porque fue muy pronto, de diciembre del 2004 a noviembre del 2007, fue muy pronto que pudimos hacerlo, y gracias nuevamente a la ciudad y a los artistas que nos ayudaron mucho. Hoy imagino que es muy complicado lo que tiene que ver con la mantención, la posibilidad de conseguir buenos espectáculos, sobre todo también porque el teatro te va a tener ese espectáculo tanquillero, y ese buen espectáculo por ahí que no es tanquillero, pero también vos querés que esté en el escenario, porque sabés que es un gran espectáculo, pero por ahí es más difícil de venderlo, cuando digo venderlo no económicamente, sino venderlo desde un medio de comunicación, venderlo para que la gente se acerque, lo que es el teatro un poco más clásico, cuando se tiene que elegir una temporada, o los espectáculos de un mes, ¿cómo se busca desde la dirección? Estás pidiendo el secreto del sumario. Estamos pensando en poner un teatro acá al lado. Sí, sí, pero lo vamos a... Entiendo, vamos a tratar de interpretar. No, esto, mirá, la Nona tiene... Acá nosotros tenemos el Teatro Argentino Ópera Valé de Concierto, el Coliseo para las Grandes Producciones. Después tenemos el teatro y el ópera que hacen musicales. O sea, hemos tenido la suerte de no entrar, no es calle corrientes. O sea, no tenemos una calle con diez. Tenemos la Comedia, que tiene sus producciones propias, de altísimo nivel, y que le da posibilidad de laburar también a los artistas bonaerenses. Entonces, tenemos la suerte en la plata de poder seleccionar espacios en lo que queremos ver. Y la Nona tiene dos valores agregados. Uno, el familiar y personal, el sabor de la cosa casera, que no se puede copiar. El tuco de la Nona es el tuco de la Nona. Sí, sí. Un postre de la Omama es el postre de la Omama. Y eso lo preserva. Y el otro valor agregado es que, desde su apertura, con esta especie de quiche deliberado, como lo dice siempre el Pipo, el espacio con tanta cosa diferente, permite que haya un viernes una cosa, el sábado otra, el domingo otra. Entonces, la programación se arma, no en forma involuntaria. Hay veces que hay fines de semana que no hay que poner y no se pone. Pero, primero, tiene espacio el teatro local, que eso es importante, porque no deja de ser un teatro independiente de la ciudad. Sí, sí. ¿No? La Nona. Ese teatro local, al cual lo tratamos de apuntalar mucho para que pueda subsistir, porque las entradas son de un menor valor que las producciones nacionales. La afluencia de público, como vos decís, es muy dificultosa, y la difusión también, porque si yo digo, traigo a un artista, la radio te abre las puertas, y no siempre es fácil para decir, che, te mando un colega de acá, bueno. Es una especie de una mía culpa, ¿no? Sí, sí. Esas producciones también tienen espacio. Lo infantil, que desde el año 76 yo llevo adelante, le da una programación permanente de espectáculos para niños. Después tenemos todo lo que tiene que ver con el humor. Fíjate que todos los meses hay uno o dos humoristas locales o nacionales. Lo que tiene que ver con lo infantil, yo conozco el Teatro La Nona, mi primera vez en el Teatro La Nona fue justamente hace muchos años, la persona que cumpleaños debe tener más de 20, imagino que es la hija de Susana Quirós, que festejó su cumpleaños de nena, yo trabajaba con Susana en una radio, Femiacuario, que ya no existe más, que fue también noticia la primera nota, hace muchísimos años. De calle 2. De calle 2. Y ahí estuvo cumpleaños, y ahí conocí La Nona, cuando se hacían las animaciones infantiles. Estás haciendo historia vieja. Y claro, porque Leolandia fue en 1976, hasta la apertura del teatro en el 91, pero sigo haciendo muy esporádicas reuniones para niños de los hijos de los que estuvieron. Claro, entonces decía que a partir de eso, yo conozco a La Nona por un espectáculo, con un arma infantil, y después tuve la posibilidad de llevar a mi hijo, que hoy tiene 6 años, a ver espectáculos infantiles justamente en La Nona, y son impecables, realmente impecables. Sí, sabemos que es muy difícil producir cuando hay pocos recursos. El teatro se sostiene por el aporte, por eso decimos teatro independiente, que se soporta con la entrada, no hay otro ingreso, por eso esto de Miguel Ángel, que les comentaba al principio de la charla, que era importante tener una escuela, que permita una pequeña cuotita, todo esto lo maneja la asociación Amigos de La Nona, que es la que a partir del incendio apunta a este movimiento, que somos familiares, amigos, papás de alumnos. Y el resumen general de estos 20 años nos da un balance positivo, que es lo que la gente siempre dice, con todo lo que te pasó. No, bueno, a todos nos pasan cosas, a todos. Y estamos, este festejo de mañana, es para devolver un poco a la comunidad eso, porque sin ellos no existimos, el público para todos ustedes también, me pasa lo mismo. Esta noche, El Gato Peters, ¿a qué hora? Esta noche, 21.30, El Gato Peters. Y mañana... Mañana, desde las 4, todo este show que les conté, vamos a soplar las velitas, y vamos a poder compartir con artistas, y toda la familia de La Nona, El Gran Festejo. Leo, gracias por venir, gracias por la mañana, y voy a estar a la tarde compartiendo con mi familia los 20 años del Teatro La Nona. Así nos encontraremos. Gracias y los esperamos a todos.